Llegó la hora, vamos a recorrer El deporte, como está escrito en mis líneas de programa de gobierno, forma parte de una estrategia para la construcción de los valores del socialismo. Y por hacernos sentir que a tu lado estamos protegidos y tenemos a un padre. Cuenta con esta juventud, cuenta con estos atletas, cuenta con estos cultores, cuenta con la juventud mirandina. Necesitamos balones, cuadernos, instrumentos musicales y un gobernador de Miranda como Elías Agua, que apoya a la juventud venezolana. Nuestro apoyo irrestricto de la juventud mirandina a nuestro candidato Elías Agua. Vamos a construir una vida buena para nuestra juventud. Aquí tenemos a Elías para recuperar Miranda.